Cuba Información El historiador estadounidense Jonathan Henson abogó hace unos días en La Habana porque en Estados Unidos se abre el debate de la devolución a Cuba del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo donde se asienta la conocida base naval norteamericana un debate por cierto inexistente en los grandes medios de comunicación que evaden de manera sistemática una interesante pregunta que se hacen miles de personas ¿Cómo es posible una base naval de Estados Unidos en Cuba, su enemigo ideológico y geopolítico? Recordemos que la existencia de la base naval de Guantánamo se debe a una más de las aberraciones e injusticias históricas protagonizadas por Estados Unidos Cuando en 1902 Cuba se independizó formalmente de España el gobierno norteamericano impuso al primer gobierno cubano un apéndice a la constitución cubana la llamada enmienda Plat Gracias a esa enmienda Plat Estados Unidos obtuvo la potestad de intervenir en el país cuando quisiera y además tener bases carboneras y navales La base de Guantánamo nace de aquella imposición y Estados Unidos jamás ha aceptado retirarse de este territorio que Cuba reclama Jonathan Hensen apuntaba que la devolución no solo sería un magnífico inicio de relaciones entre ambos estados también un brillante final a la situación de la cárcel de Guantánamo donde más de 160 personas llevan años encerradas sin cargo alguno presentado en su contra muchas de ellas torturadas pero ¿abrirán este debate algún día los grandes medios internacionales?